En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede bien viciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede bien viciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' todo round Que me quede otro round, tanto que me ha robado Yo lo tengo aficiao, yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a ver Como nunca te he mandado No te equivoques No te equivoques Cuida el terreno No sabes en lo que tú estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego No te equivoques No te equivoques Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Ten cuidado que te quema Que pienses más en mí De lo que piensas en mí Tratas de mantenerte en el fuego Y te dejo seguir Aún no tienes claro Que soy la que controla Verdad le vamos Paso a paso que me va a levantar el calor Tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Y aunque te quema Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Ten cuidado que te quema Soy tu veneno Controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Controlando tu cuerpo Yo que te quema Prince Rice Ra, 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 rice Anita, Anita Ay, no vayas a parar Yo quiero gritar Y la última vez la poli Me vino a buscar Desde donde estoy No te voy a negar No te me quieres dar Yo lo quiero más Y yo quiero más No vayas a parar Que lo que pasa es el video Y es fácil se va No te voy a negar No vayas a parar No vayas a parar Que no quiero Dice que no pare Cuando me regalas rosa Dice que no pare Con cuidadito la toca Dice que no pare Cuando me regalas rosa Dice que no pare Cuando me regalas rosa Cuando me regalas rosa Dice que no pare Ay, no vayas a parar Que quiero gritar Y la última vez la poli Me vino a buscar Desde donde estoy No te voy a negar No te me quieres dar Yo lo quiero más Y yo quiero más No vayas a parar Que lo que pasa es el video Y es fácil se va No te voy a negar No vayas a parar No vayas a parar Que no quiero Dice que no pare Cuando me regalas rosa Dice que no pare Con cuidadito la toca Dice que no pare Cuando me regalas rosa Dice que no pare Con cuidadito la toca Ay, no vayas a parar Que quiero gritar Y la última vez la poli Me vino a buscar Desde donde estoy No te voy a negar No te me quieres dar Yo lo quiero más Y yo quiero más No vayas a parar Que lo que pasa es el video Y es fácil se va No te voy a negar No vayas a parar No vayas a parar Que no quiero You wanna skip the conversation Say you're getting impatient Oh, you must have been mistaken Cause you're gonna make it worth my time I can't judge your first impressions You'll be wanting my attention So if you got the right intention Maybe I'm alive to change my mind You got your foot tall on the paddle Now you're planning how to make a move Trying anything to get me next to you I know you wanna get to know me But I ain't sure if you can handle it Can you read it on my body? I know you wanna taste it on my lips Show me what you're coming for me Tell me all about the benefits You really wanna get to know me But I ain't sure if you can handle it I know you wanna know me Put your body on my body Trying anything to get me next to you I know you wanna know me I know you wanna know me Put your body on my body Trying anything to get me next to you I know you wanna know me Put your body on my body Don't make me crazy Your bed won't take it Don't start that fuego I can't find my DNA Loca Alright then, just one Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto Ela sente e não para Ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela sente e não para Toca o terror Quando eu desce é igual terremoto Rebola, não para Toca o terror Quando eu desce é igual terremoto Rebola, não para Toca o terror Eu desço, não para Rebola, eu toco o terror E ela desce, não para Rebola, toca o terror Eu desço, não para Rebola, eu toco o terror E ela desce, não para Rebola, toca o terror La forma en que te miro me está delatando Los días son mejor contigo estando Es mejor si estamos bailando y estando Esto es un placer, tu sienta boom está bien Por la música que lleva rápido y la quiero ver Me echamos una, quiere beber En río de Janino vamos a bailar hasta no me apoder Hasta el amanecer la música no baje Que hoy quiero beber hasta que me reclamen Hasta el amanecer la música no baje Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo estando Es mejor si estamos bailando y estando Mucho calor Los días son mejor contigo estando Es mejor si estamos bailando y estando Sabes que lo que quiero es estar contigo Te invito pa' mi casa, quiero verte en río Soy así, es verdad, todo el mundo quiere más Y de repente nunca gacha, cuando llego no se va Conmigo si pasas bien, no seas como la demás Soy un 20 y un al 10, no se me quita patar Mira acá y me va, sabes que me encanta Si volvemos en esa casa, si te hablo pa' tu así Voy a ver si lo hagas en verdad Y tú vas a bailar unders, i province Ozuna